¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordan News y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de este gran juegazo. Y es que muchos de ustedes me han estado preguntando cuándo sale para todos los de versión normal Android y por supuesto iPhone también. Entonces el día de hoy les voy a decir. Primero que todo recordemos que esta es una versión beta para correr errores. ¿Qué es una versión beta? La versión beta son jugadores que se unen al programa beta del juego en Play Store y pueden probar las actualizaciones antes que todo mundo y obviamente reportan errores y ayudan a que esto en la versión normal venga solucionado. Los errores que tienen actualmente ustedes en la versión normal, obviamente Android y iPhone, ya fueron solucionados dentro de esta beta. Pero hay errores nuevos. ¿Y a qué me refiero con que hay errores nuevos? Hay muchos errores importantes. El hundimiento, la pantalla negra, se les congile el juego, el modo de manejo no sirve, etc. Y obviamente necesitan ser corregidos dentro de esta actualización y dentro de esta beta para luego lanzarlos a ustedes. Es la actualización para todos y obviamente disfrutarla todos en general. Pero no se ha lanzado ninguna sola actualización. ¿Y qué pasa aquí? Que necesitamos una actualización. ¿Y cuándo saldrá? No sabemos. Porque cada día están saliendo más bugs importantes. Cada día están saliendo más nuevos errores que necesitan ser corregidos. Entonces, como les digo, siempre sacan una o dos actualizaciones antes de lanzarla para todo el mundo. Y ahora, actualmente, no han sacado ninguna sola y ya vamos al martes. O sea, ¿qué esperamos aquí? Pues no lo sabemos. En realidad, puede salir hoy mismo, puede salir mañana. Pero una actualización para los mismos betas para corregir más errores. Y ya de ahí puede ser que salga para todos a nivel, todos, a todos, obviamente en iPhone. Y, por supuesto, en Android. Pero los de iPhone siempre suelen tardarse un poquito normal. Los de iPhone, quiero darles a entender que como máximo, casi siempre, como mínimo, como casi siempre, en iPhone suele tardarse una semana completa. O sea, que aquel fin de semana, algo así, estarán probando los de iPhone la actualización. En todo caso de que ya haya salido para los de Android a nivel, todos, ¿ok? En Android, en versión normal Android. Y si no han salido en versión normal de Android, ¿cuándo estará el asunto? Los de versión normal, les puedo decir, y yo calculo, que los desarrolladores no duran más de una semana corrigiendo errores en la versión beta. Entonces, yo calculo que aquí al fin de semana ustedes ya tienen la actualización beta, obviamente, en versión normal Android. Y, si aquí al fin de semana no la tienen ustedes, puede que la otra semana. Eso sería exageradamente mucho. Pero, ¿por qué dirás tú, Jordan? ¿Por qué? Porque realmente hay varios errores, como les digo, que no se han corregido. Pero, esto puede ser un transcurso de que de aquí al jueves, de aquí al viernes, de aquí al sábado, ya está para ustedes. Si está el viernes, probablemente salga el lunes, domingo, por ahí para iPhone. Si sale el fin de semana para Android, realmente cuesta mucho que salga el mismo lunes o el mismo fin de semana. Probablemente salga unos días después. Tal vez sale el mismo domingo o el mismo día exacto. Pero, cuesta mucho en iPhone, siempre se tarda más. Siempre se tarda una semana exacta para salir en iPhone. Entonces, primero, hay que esperar a que sigan corrigiendo sus errores en la versión beta de Android. Cuando ya luego se corrijan, ya se pueden hacer un cálculo. Yo de igual manera, cuando venga una actualización, yo les diré aquí, por aquí, por YouTube, por donde sea, les diré. Que realmente vino una actualización nueva dentro de Car Park y Multiplayer. Y ahí ya ustedes harán un cálculo de cómo está el asunto. Yo les voy a decir, ok, chicos, vino corrigido esto, 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 dentro de Car Park y Multiplayer. Y ya ustedes lograrán entender cómo está el asunto actualmente con el juego. Ah, ya entendí, Jordan, ahora sí puedo entender. Entonces, cuando salga una actualización de las beta, ustedes o tú me dices qué va a traer y cómo trajo y qué vino corrigido, etc. Sí, yo les voy a decir qué va a traer, qué vino corrigido y qué prácticamente, qué es lo que va a pasar con ustedes los de versión normal. O sea, que cuándo saldrá. Pero, por el momento no nos han sacado ninguna más. Yo, un cálculo estimado que les hago es que de aquí al fin de semana ustedes ya están probando la actualización. Los de Android, ok, los de Android. Los de iPhone creo que para la otra semana ya creo que ya van a estar, bueno, probando esta actualización normal. Pero sería un milagro, milagros, milagrosos que realmente saliera pasado mañana en Android y, pues, por ahí del fin de semana en iPhone. Creo que cuesta mucho realmente. Los milagros no existen y realmente no nos han sacado ninguna sola actualización. Entonces, vamos a ver que, 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 cómo está el asunto, mía. Esperemos, demos tiempo al tiempo. Recuerden que la paciencia es algo importante. Recientemente salió el domingo. El lunes no sacaron actualizaciones. Por el momento, hoy tampoco. Veremos si más tarde la sacan. Veremos si miércoles la sacan para corregir errores y ver qué errores quedan por corregir. Si son graves o si se vendrán corregidos en su debido tiempo. Si son X errores pequeños, los desarrolladores la lanzan así, ¿ok? Entonces, para que se logren entender. Pero, mientras tanto, seguir esperando. En el transcurso de esta semana les puede salir en cualquier momento a ustedes, ¿ok? Los de versión de Android. Y los de iPhone, pues, como les digo, lo más seguro para la otra semana esté para ustedes. Casi 100% que la otra semana esté para ustedes. Si salen esta semana, los de iPhone es un milagro. Pero, los de Android es casi 100% seguro que durante esta semana pueda salir ya para ustedes. Y los de iPhone, 100%. La otra semana realmente cuesta mucho que salga durante esta semana en iPhone. Realmente cuesta mucho. Pero, en todo caso, que realmente esto que les estoy diciendo no suceda por tantos errores. Y los desarrolladores se les compliquen. Y de aquí al fin de semana no han sacado ni la versión para los de versión Android normal. Pues, ahí sí está un poco complicada la cosa. Y ahí sí nos tendríamos que actualizar el video. Pero, de antemenos, no se preocupen. Tendremos que esperar más actualizaciones en los beta 1 o 2. Y ya luego veremos cómo va el huevo y qué va a pasar con los errores que tiene actualmente el huevo. Entonces, a seguir esperando, mi gente. Tengan paciencia. Los de versión normal Android. Y, pues, los de iOS también. Obviamente, los de iPhone. Entonces, tengan paciencia. ¿No? Eso sí. Eso sí es fácil. Eso sí es sencillo. Tener paciencia. Y en su debido tiempo, saldrá. Así de fácil y sencillo, mis chicos. Yo les voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Jordan News. Si están viendo este video en YouTube, recuerden dejar un like. Y si están viendo este videito también en Facebook, también recuerden dejar su like. Suscríbete al canal y seguir la página anterior. Nada, mis hijos. Mi nombre es Jordan News. Recuerden, si otros pueden, ¿por qué tú no? Bye.